Si, si, sin perder el rumbo, ni la confianza Se pasa y no alcanza la infancia, toño, cogollo y fragancia Algunos se pierden en su instancia, otros labor y confianza Un palacio pero por fuera otra casa gancia Y una nocturna llama que son los maticas Yo no soy como el chando, soy la palabra mi canto El impacto profundo bajo cualquier jefe y puto ladio Deshago verbales e invaden variados escenarios De nocturna caminata y trasnoche por el bar Encontrar la forma de hacerlo con todo en contra Y en combat constante con los padres de alguna novia Se pasan las tardes volando sin pena ni gloria Pero con cada día más ganas de contar mi historia Vivimos en barranzas, donde el rap se usa como arma Solo impacta, de forma exacta, entre tranzas y desconfianzas Buscamos obtener la seriedad de las palabras Vivimos en barranzas, donde el rap se usa como arma Solo impacta, de forma exacta, entre tranzas y desconfianzas Buscamos obtener la seriedad de las palabras Hoy una voz me dijo que pintara otro mundo Que llenara de rimas y colores por un segundo Y que me diera cuenta de lo gris que estoy De lo amargo que voy y del peso acá en mis hombros Hoy me despojo de todo en este oscuro texto Dejo vanidades y puñales en tu cuerpo Limpio el corazón y analizo cada vez que creo esto Y de repente caigo al vacío del recuerdo Del recuerdo Y no puedo levantarme sin sentir la sensación de un bombo Fumo chale y me transformo Hambre por hip hop, el gordo del ritmo Desde el 35 a la vara te lo firmo Así es, manchones con efecto Lo mismo, de siempre Desde las tocatas del barrio, mi gente Locos por el rap, con la mente diferente Hasta la muerte, con mi psycho ambiente ah Vivimos en balanzas Donde el rap se usa como arma Solo impacta De forma exacta Entre transas Y de confianza Buscamos obtener la seriedad De las palabras Vivimos en balanzas Donde el rap se usa como arma Solo impacta De forma exacta Entre transas Y de confianza Buscamos obtener la seriedad de las palabras Cada mono se rama Nixon en el beat 2013 Un Cisubone Big Broca Mancha Terrorista Efecto R Un Cisubone